¡Gracias! 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 ¿Cuándo estás? Yo le canto, tú le tocas, que el contigo se dará. Yo le canto, tú le tocas, que el contigo se dará. Yo le canto, tú le tocas, que el contigo se dará. Yo le canto, tú le tocas, que el contigo se dará. Yo le canto, tú le tocas, que el contigo se dará. Yo le canto, tú le tocas, que el contigo se dará. ¡Aquí se dice que la palabra es que el negro todo es el de tu corazón! Lo que tu bandero no cayó, a tu caña se ha bastado. La campana de ti, la paz a ti, la luz a lo que la hacía. Lo que tu bandero no te acompañe a la campana, la campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita fantasía, anunciando que es la Navidad. La campana que quita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Al niño y la niña con gran devoción! ¡Adiós! ¡Al niño y la niña con gran devoción! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!